Que delito señor, que pecado mortal es haberlo querido Cual ha sido mi error, cual ha sido señor, para tan cruel castigo Si de él fue la maldad, porque me traicionó y yo soy la que sufre Que injusticia por Dios, si la vida es así, yo prefiero morir Yo le di el corazón y lo amaba ciegamente Dije, ¿por qué me engañó? Porque traicionó mi amor Que delito señor, que pecado mortal es haberlo querido Que injusticia por Dios, si la vida es así, yo prefiero morir Yo le di el corazón Y lo amaba ciegamente Dije, ¿por qué me engañó? Porque traicionó mi amor Que delito señor, que pecado mortal es haberlo querido Que injusticia por Dios, si la vida es así, yo prefiero morir Que injusticia por Dios, si la vida es así, yo prefiero morir Que injusticia por Dios, si la vida es así, yo prefiero morir Que injusticia por Dios, si la vida es así, yo prefiero morir